El partido gobernante de Honduras aceptó el martes la derrota tras las elecciones presidenciales del domingo. El líder del partido nacional, Nasri Asfura, felicitó personalmente a Xiomara Castro tras ganar los comicios. Castro se convertirá en la primera mujer presidenta del país. La candidata de izquierda lideró el conteo con el 53% de los votos frente a 34% de Asfura. La victoria de Castro pone fin a 12 años del partido nacionalista en el poder.